Vamos a hablar, si hay un hinche de San Román, acá en la ciudad capital de La Rioja, los otros dirigentes están en el fondo del profe, lo vamos a decir en la intimidad. Ellos están mirando de abajo la tabla. Usted ya puede decir, San Román es de primera, profe, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes y muy buenas tardes para la audiencia. Bueno, profe, ¿qué se siente? Lo vi abrazando a los chicos ahí en la cancha, cómo fetejaba, y usted siempre dice, yo soy hinche de San Román a muerte. Bueno, felicitaciones, ¿qué se siente en este momento? Bueno, gracias. Por supuesto, una sensación muy especial, alguien que nació en ese club, jugué 20 años, salí campeón como jugador, salí campeón como técnico, fui dirigente, y sigo teniendo en la sangre ese color rojo y blanco de San Román, sangre romancera de ley, nacido en el barrio. Y por supuesto que hoy me invade una alegría muy especial y muy particular, y sobre todo porque un grupo de chicos con una gran humildad, un equipo muy humilde, ha logrado esto tan ansiado que hace muchísimos años que San Román no lo podía conseguir. El año pasado se nos escapó por un penal, una pelota que pegó en el palo y salió, y este año no se podía escapar. Y a pesar de la adversidad del pobrecito Larquerito en esa falla que tuvo, se le escapó la pelota, pero después se rehizo, sacó sangre romancera. Y se rehizo y sacó un penal, bueno, finalmente se dio. Yo creo que esto es un premio total y absoluto para ese grupo de chicos, que en condiciones muy desfavorables con el resto. Digo, en el sentido económico, chicos que no reciben paga alguna, pero que tienen algo muy importante que, por suerte, todavía lo podemos ver, que es ese amor a la camiseta. Y creo que allí se fundamentó el éxito de esta tarde, ¿no? Este premio, este regalo que recibimos. Qué lindo, profe. Profe, ¿sabe que cuando yo estaba en el vestuario conversando con el Cáceres, hoy por hoy el entrenador, le decía, me acuerdo a principios de año, la pretemporada, y usted se remonta mucho más atrás con estos triunfos, ¿no? Sí, por supuesto. San Román es un equipo que a pesar de ser muy joven, no tiene tantos años ahora, el 18 de octubre, está de cumpleaños, va a cumplir 63 años, y este es el regalo de cumpleaños. Un club que a pesar de tener muy poca historia, ha tenido dos cosas que lo supieron poner siempre en un sitial de privilegio. Que siempre ha practicado un buen fútbol, el de pelota pegada al piso, buen trato de pelota, un equipo que nunca se entregaba, y que tuvo la suerte en tan poco tiempo en ser campeón de la B, ser campeón de la A, jugar un torneo del interior, representó a la provincia de La Rioja en un torneo del interior. En su corta historia ha logrado los objetivos que se ha ido proponiendo a lo largo de estos 63 años. Y bueno, hoy tiene un premio más, un motivo más para seguir incentivándose y pensando en lo que puede ser ya, ya hay que sentarse a diagramar lo que va a ser el año que viene. Muy buenas, felicitaciones y a disfrutar de esto. Y como dijo usted, a diagramar lo que se viene, el compromiso que asumió San Román desde ya, ¿no? Bueno, queda un partido más para saber quién va a ser el campeón de la temporada, San Román tiene que jugarlo como si hoy no hubiese ganado absolutamente nada, tiene que dejarlo. Ahora va por todo. Por todo. Pero además por dejar una muy buena imagen, ¿no? Que es lo que caracterizó a una institución que nunca conoció juicios, que nunca tuvo deudas, que nunca mintió y que nunca ofreció más de lo que tiene. La honestidad, la sinceridad, la humildad, por sobre todo, han sido los valores que siempre a San Román lo han tenido en un sitial de un club diferente. Muy bien, profe, con la frialdad voy a cortar.